La primera lectura que estamos leyendo es un libro bien pequeñito, pudiera ser ese el ejercicio de hoy, a lo largo del día, busca tu Biblia y ubica el libro de Nahum, pero en la Biblia, porque si lo buscan en el teléfono, en el computador, pues al momento sale, dan la pista y le sale el libro al instante, porque es un libro bien pequeñito, no tiene más de tres páginas, y pertenece al Antiguo Testamento, pero no porque sea pequeño no deja de ser importante, Mira todo lo que está diciendo, el profeta Nahum pertenece al siglo VII antes de Jesús, es decir, estamos hablando de un texto, 7 más 21, son 28 siglos de distancia, para que vean la fidelidad de la palabra de Dios, perdura por siempre, y en el siglo VII antes de Jesús, ¿qué estaba pasando? ¿Qué le pasaba a Israel? Le estaba pasando a Israel algo muy delicado, muy doloroso, y lo describe el profeta en un lenguaje poético, es un poema hermoso, yo estaba escuchando la lectura, me estremecía, como él está contando una escena tan dolorosa, tan terrible, y logra pensar en que Dios todavía se manifiesta, es decir, no se quedó en el dolor por el dolor. Entonces está diciendo, en el siglo VII antes de Jesús, Israel, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo que le pertenece a Dios, pues a causa de sus infidelidades, y ser infiel en ese momento quiere decir, a darse, a entregarse a otros dioses, a causa del abandono que ha hecho Dios, de perder la memoria en Dios, y esa es la causa de los grandes pecados de la humanidad. Cuando yo olvido quién es Dios, cuando yo pierdo la memoria que soy hijo del Padre misericordioso, pues me desvío y caigo en pecado. Entonces, Israel se dedica a alejarse de Dios, y cae en pecado, y por eso un imperio grandísimo, grandísimo en esa época, el más grande que hay en esa época, llamado Asiria, va y los invade, y los encuentra débiles, porque cuando el pueblo es pecador, cuando el pueblo no tiene una unidad, cuando Dios no es el centro del pueblo, pues hay división, y la división es una forma de debilidad. Entonces, el emperador Asirio, el rey Asirio, aprovechó la ocasión, el que tenía ese afán de tener posesiones, de extender su territorio. Ese es como el mal de todos los emperadores, querer más y más y más, entonces aprovechó esa oportunidad y dijo, este país, si lo invadimos, no nos va a colocar mucha resistencia. Y no nos coloca mucha resistencia, porque entre ellos están separados, están divididos, están confrontados. Entonces, eso es lo que está diciendo el profeta Nahum, y se oirán los carros de la batalla, y se escucharán las lanzas por las ciudades, y se oirá el grito del dolor de la muerte, pero Dios no nos abandonará. Entonces, Nahum empieza a hablar con ese profetismo, con ese nacionalismo, y le dice, y a pesar de que hemos pecado, y a pesar de que nos hemos olvidado de Dios, si volvemos a Él, Él no se olvida de nosotros. Tenemos la oportunidad de reintegrar nuestra vida, de restaurar nuestra vida, de volver al proyecto inicial, y es serles fieles a Dios. Entonces, si volvemos a Él, a pesar de todas estas amenazas, no seremos derrotados ni vencidos. Este imperio grande que parece que nos doble y que nos somete con el poder y la confianza en Dios, vamos a salir adelante. Entonces, el profeta hoy levanta su voz en una fuerte confianza, en un nacionalismo judío, que hoy diríamos que es una confianza en Dios. Hay dificultades. Hoy estamos pasando la humanidad entera, se lo ven a diario las noticias, no miente, a diario vemos la humanidad entera sometida a graves dificultades, pero no puede ser más grande la dificultad que el poder de Dios, si confiamos y creemos en Dios. Y no necesariamente las dificultades externas, las que pasan allá en otro lugar, las que pasan en situaciones macro, sino las dificultades que cada uno tiene en su propia vida, en su hogar, en su familia, en su historia propia. Entonces, ahí, por mayor que sea la dificultad, es más grande el poder de Dios. ¿Quién se lo dice? El profeta Nahum. Hay que revivir esta confianza en Dios, hay que restaurar nuestra confianza en Dios, hay que volver al Dios del amor, para que Dios, que es misericordioso, obre en nosotros. Él nunca va a obrar si nosotros no le dejamos. Hay una palabra muy bella del Evangelio que me parece sublime. Dios está y está al lado tuyo, pero Él deja que tú abras tu vida, no se impone. Nosotros no podemos tener espirituales de imposición, de dominio. Dios no te obliga, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Él sabe que estoy pasando por una dificultad y que estamos por un dolor, pero Él quiere que yo le entregue ese dolor. Él no va a entrar a quitarme el dolor contra mi voluntad. Él no va a ir en contra de tu voluntad. Y esto hay que tenerlo claro, porque a veces la gente de muy buena voluntad quisiera que Dios ayudara a la otra persona, pero que la otra persona no se dé cuenta. Le digo, eso no es posible. Eso no es posible. La semana anterior, una señora muy querida, le digo, padre, ¿por qué no va y visita mi apartamento y bendice mi apartamento? Compramos un apartamento muy bonito, elegantísimo, por allá en la Cabrera, lo más elegante que hay en Bogotá, dice. Le digo, ok, si quiere vamos el sábado. Le digo, padre, el sábado no se puede. Le digo, ¿por qué el sábado no se puede? Padre, porque el sábado está mi esposo. Le digo, pues por lo mismo. Es que él no se tiene que dar cuenta. Es que a él no le gusta eso. Le digo, no pues. Es que esto no es un secreto. Las bendiciones yo no las hago en secreto. Yo no hago bendiciones anónimas. Yo no tengo bendiciones clandestinas. Es de Dios para ti. Si tu familia no está preparada, pues ayúdalos a preparar. Esa es la tarea. Si tu esposo no piensa, si tu hijo no quiere, tú vas ayudándolos. Pues no es que aprovechemos como paz, porque eso es como un lenguaje de asalto. Ahora que nos descuidamos, entonces, no. Es Dios el que va a bendecir. Y te va a bendecir. El lugar no. Porque ahí estás entrenando este apartamento. Mañana lo vendes y compras otro. El lugar no. A las personas que vivitan ese lugar. A esas es que bendecimos. Y nos alegramos que tengas una mejor vivienda. Pero no porque la vivienda sea bonita. Yo no voy a bendecir paredes y muebles. Eso no tiene sentido. Yo bendigo seres humanos que viven en ese hogar. Pero si tu esposo, si tu hijo, si tu familia no está listo, ahí tiene la tarea. Mira, ahí están aún hablando. Hacerles entender. Entonces, eso es lo que pasa. Vayamos al Evangelio. Venimos en un discurso hermosísimo en el capítulo 16 de Mateo. Oye, el capítulo 16 de Mateo es bello. Jesús ayer le preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaba, los discípulos eran hombres muy sociables. Por eso Jesús les hace esa pregunta. Se la hace a la gente que es sociable. ¿Por qué? Porque si yo no fuera sociable, pues, ¿Quién dice la gente? ¿Quiénes son los vecinos de su calle? Pues, ¿qué vamos así? Nos vamos, señor. No sé, el señor de la esquina. Pero no, el señor de la esquina no se llama el señor de la esquina. El señor de la esquina tiene un nombre. La familia de cerca tiene un nombre. Ellos sí hacían bien la tarea. Si nosotros no nos relacionamos con las personas, pues, ¿cómo vamos a evangelizar? Ven lo mismo. Entonces, nosotros estamos en una cultura que la estamos trayendo a la evangelización. Y se equivoca la cultura, el anonimato. Pues, anónimamente. Yo le hablé a 20 personas. ¿A quiénes? No, pues, a 20 personas que pasaron por la esquina. No. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le preguntaba Jesús a los discípulos. Y después le preguntaba a los discípulos. Y para ti, ¿Quién soy yo? Hasta que llega Pedro. Pedro, el de ayer sí era bien despiático, ¿no? Ayer sí lo alimentaron. Desayuno a bien. Porque cuando uno come bien, responde mejor. Cuando tú dejas de comer, hablas mal. Mira que hay una sintonía normal. Por eso uno nunca debe ir a una oficina al mediodía. Porque la gente está con un hambre. Claro. Uno sabe que lo van a tratar mal. Claro. Tú llegas a las 12. ¿Ves que nosotros hacemos las cosas al revés? Entonces, como a las 12 a mí me dejan salir, me voy a la oficina. Y la persona que está en la oficina tiene la misma hambre que tenía yo. Pero yo sí quiero que me atienda amablemente. Cuando no comes bien, atiendes mal. O respondes mal. Cuando come mucho, también, cuando come mucho, le da sueño. Pero entonces, es como el punto medio. Entonces, hoy Jesús sigue instruyendo a los discípulos. Ya que han dicho que yo soy Jesús, yo soy el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le ha contestado a Pedro. Hoy Jesús les dice, ¿qué significa eso? Para que esto no sea una frase o una esloga. Dios le da. ¿Qué significa usar el lenguaje de la alianza? Tomar mi cruz y seguirme. Es eso. Pero esto es un lenguaje de alianza. Dios da para que le entreguemos. Esa es una alianza. Una alianza no es una imposición. No es tomar y obligarnos a hacer algo que no estamos ahora habituados. Una alianza es, Él me da y yo le entrego. Él me da la cruz. ¿Pero qué es la cruz? La cruz no puede ser el esposo que te ha tratado mal. Eso no es la cruz. Eso significa una mala decisión. ¿Ve? Eso es una mala decisión. La cruz es la fidelidad al amor de Dios. La cruz no puede quedar como a mí me la enseñaron. A mí me enseñaron la cruz bajo el lente de la oscuridad. Entonces, me enseñaron a decir que ese problema que tengo, es que esa es la cruz que el Señor te da. Y esa enfermedad que tengo, esa es la cruz que el Señor te da. Y esa situación adversa que tengo, esa es la cruz que se... No, pero ¿cuántas cruces me tocaron? Yo parezco el barrio de las cruces. No, 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 no. No puede ser lo negativo. Y el día que estoy feliz, entonces no tengo cruz. Y el día que hoy, bendito Dios me alivió, no tengo cruz. Y el día que hoy no tengo problemas, no tengo... No, eso sería una mentira. Eso sería una mirada un poquito parcial. Entonces, Dios da y hoy Dios no da. Entonces, tú que estás sano, no tienes cruz. Y yo que estoy enfermo, tengo cruz. No, la cruz no es la dificultad. La cruz es la fidelidad. Que yo hoy soy fiel en medio de mi enfermedad. Y que tal vez mi enfermedad me acerca más a Dios. Pero que yo hoy soy fiel en medio de mi prosperidad. Hoy comprando este apartamento hermoso, soy fiel. Porque no estoy haciendo del dinero un ídolo, sino del dinero una posibilidad para que alguien se beneficie. Y hoy que tengo un nuevo trabajo, pues estoy siendo fiel al Señor. Y no voy a caer en la vanidad, sino voy a tener la posibilidad de servir mejor. Y mañana que pierdo el empleo, no es la cruz que me corresponde, sino que la cruz es la fidelidad. Él me entrega la cruz y me ofrece la salvación. Es lo que le está diciendo. ¿Y tú qué le tienes que entregar? Entrégale tus fatigas. Entrégale tus preocupaciones. Entrégale tu ser. Entrégale lo que tú eres. Entonces, es, Él me da y yo me doy. Él me entrega y yo le entrego. Él me da salvación y yo le doy pecado. Él me da santidad y yo le entrego esfuerzo. Él me da eternidad y yo le entrego compromiso. Entonces, en esa relación es que se construye. Ese es el Jesús que confesamos nosotros. Ese es el Jesús que ayer Pedro decía ante la pregunta del Señor. Es la tarea de nosotros. Entonces, cuando hablemos de la cruz, no solamente hablemos de la cruz el problema, sino hablemos de la cruz la fidelidad. Jesús llegó a la cruz no por un problema. Jesús llegó a la cruz por ser fiel al amor del Padre Celestial. Es que Jesús, entonces, es que el último día de Jesús fue el de la cruz. Y los otros 33 años, ¿cómo fueron? Totalmente fidelidad a Dios. Y la fidelidad a Dios hace que yo siempre esté viviendo. Él me da salvación. Yo le entrego mi vida. Yo le entrego mi vida y Él me ofrece la santidad. Que esa sea la experiencia de hoy y que ese sea el proyecto que anime y vigorice nuestra existencia en este día. Que le dé ánimo, que le dé resorte, que le dé impulso, que le dé dinámica a nuestra vida para que siempre, en cualquier circunstancia, estamos viviendo la cruz porque un cristiano es fiel a la misericordia y al amor del Señor. Que así sea. La primera. La primera.